¿Qué tal chicos? Este es Kraken para el canal For The Win y bueno, los demás canales también, el de Megahunter y el de Bacteria. Y estamos aquí en la nueva serie que tiene un nombre medio largo que nos va a decir Megahunter. Y como lo bautizó ahí Alexander Lercial, que me copó el nombre y me pareció lindo copado, que se yo, se llama Tres Hombres en Busca del Membrillo de Oro. Ok. Membrillo de Oro, güey. ¿Pero eso qué pingas es, güey? No, tengo idea. Cuando lo encontremos, vemos. Hay que buscarlo. Tenemos que buscar el Membrillo de Oro. Y mientras tanto, déjenme les digo que tengo unas sorpresas para mis amigos. Cada quien tendrá que ir a su casa. Cada quien tendrá que ir a su casa. Ya les habíamos dicho que el Kraken iba a salir con una mariconería y ya empezó, miren. Ya empezó, güey. Hijo de veras que por... En su casa van a encontrar... Quédate ya, güey, quédate ya para... En su casa van a encontrar un cofre, güey, Ender. A ver, un cofre del Ender. Y dentro van a encontrar algunos artículos. Aquí el mío no tiene nada, güey. Mi cofre está vacío, mentiroso. A mí del mío, güey. No es cierto. Está vacío. Mi cofre está vacío, güey. No, el de aquí tiene cositas. No tengo nada, güey. A mí no me aparece nada, güey. Sí, tiene cositas. No me aparece nada. ¿Qué? No, no. ¿Qué es eso? Mira esto. ¿Qué, qué, qué? Mira lo que se hizo el abuelo acá. Vení, vení. ¿Qué, qué, qué? Oh, my God. No, pero tienen que leer. Qué pinche tramposo. Tienen que leer. Si no, no tienes chiste. Eres un tramposo asqueroso, güey. Eso no es trampa. Mira. Claro que sí, güey. Apaga el pinche server, güey. Vámonos. Toma, toma. Vámonos. Toma. Toma. En mi cofre no hay nada, güey. Este, Mega Hunter, toma. Ahí está. Ay, a ver, ya vas a empezar con tus cosas, cabrón, a ver. No me dice nada. El que lo haya cogido lo tiene que leer. Ah, voy a leer nada. Sí. Dice, sé que he prometido no entrar y crearme algo que me ponga en ventaja. Y lo he cumplido. En parte, he entrado y he puesto el creativo, lo confieso. Pero no ha sido para mi beneficio, sino para el de mis amigos. El pedo es que no somos tus amigos, güey. El pedo es que no somos tus amigos, güey. El pedo es que no somos tus amigos, güey. Marta de los ojos, güey. No somos tus amigos. Me he considerado que la mejor forma de redimirme por haber construido aquella casa enorme donde debimos vivir como comunidad sin preguntarles antes si podíamos hacerlo, ¿ok? Es obsequiarles casas más seguras, así que cada quien tendrá la suya. A Bacteria le obsequio la casa de... Güey, pero esto es como un testamento. Entonces, muérete, güey. Mátalo, güey. Mátalo, mátalo. Para que valga la pena. Ahí está, vamos a matarlo. Sí, mátalo, güey. Muere. Ya tenemos otro testamento. Es un testamento, mátalo, güey. Ya lo mataste para que siga leyendo. Puto. Pero a ver que lo maté, güey. Mátalo, güey. Es un testamento. Voy a resear en un lugar lejano. Gracias. Ahí está. Ok, ahora sí, ya tiene... A Bacteria le obsequio la casa de la derecha, la que tiene piso de diorita pulida y puerta de metal. A Mea Hunter la casa construida con materiales de Ender. En sus casas encontraron un baúl del Ender con un libro llamado Leme. En este baúl hay dos armaduras completas de hierro encantadas al máximo, así como un kit completo de espadas y herramientas de diamante para cada cual. También encantadas. En cada casa hay una cama y un bloque ocupado por lava. Ustedes deciden si quieren botar todo esto a la shit o lo ocupan. Tienen esas dos opciones. Yo solo puedo disculparme por haber hecho lo que hice. Tal vez afectó lo que esperaba de la serie. Empecemos más OPs para darle mejor contenido a los subs. Los quiero mucho, cabrones. Atentamente, el abuelo Kraken. Ok. No me mates otra vez. Como este güey debería de estar muerto y está aquí vivo. Ah, no. Muérete. Mátalo, güey. Mátalo. 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 Piche fantasma. Dale, muérase. 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 Maldito. Muérete, güey. Muérete. Ándale, güey. Ahí está. Mátalo. Ok. Listo. Yo voto por tirar todo a la mierda. Nos quedamos con la casa y el resto la tiramos. ¿Qué opinas? No, igual, güey. Gracias, cabrón. Gracias, abuelito. Vamos a tirar toda la mierda. Déjame voy a mi casa, güey. Ah, me maté. Ya se murió este güey. Y aquí la cosa va a ser como chingados. Quito el pinche cofre. No, el cofre no se puede sacar porque es de Ender. Válgame Dios, güey. Voy a tener que, este, mudar mi pinche casa a otro lado entonces, güey. No, la casa sí se la aceptó. ¿La casa sí la vas a aceptar? Sí, sí, la casa sí. Qué joto, güey. Ya te salió lo pinche rosa, güey. Ay, yo la casa sí se la acepto, güey. La casa se la hizo con cariño. El otro es de nada de eso. Dejas que salir con una pinche cosa, güey. A ver, la de Diorita. ¿Cuál es la mía, güey? Esta es la tuya, pendejo. A ver. Si la quieres, si no... Cállate, güey. Te vuelvo a pinche matar, güey. A ver. Creeper. Ajá. No, aparte parece baño público, güey. No, ma, pinche casita, güey. No quiero nada. La de piedra. Estas son mis cosas. Ahí el pinche, el otro güey, le va a decir, ay, sí, yo sí quiero tu casita. Ahí, pinche. Eso viene a buscar mi cosa. Lo que no agarro es... Yo ya me voy a mi casa, así de pobrecilla, como la ven. No. Ya está llorando el Kraken. La nula, sí. A ver, ahora... Me van a reventar la casa. Maldito bicho. Era bicho. Era bicho. Ah, el creeper, güey. Ahí tienes un creeper a un lado, güey. A ver, déjame... Busco unos pinches lámparas. Luces, ah, no tengo... ¿Qué pedo? A ver, veamos... ¡Mmm! 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 Corre, 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 corre! Tú eres el sirviente del Mega, güey. Quedaste de que no ibas a hacer nada, güey, que no lo autorizara ese güey. Él me autorizó. ¿Qué te va a autorizar? ¿Tú le autorizaste, güey? ¿A qué? ¿A quisiera todo este desmadre? Eh, no. Ahí está. Pero bueno, como él dijo que era mi sirviente, está bien, laburo mientras yo no estuve. Ahí está tu sirviente, Mega. ¿Este es mi sirviente? Sí. Y hasta te puso otro, güey. ¿Viste cómo se llama? Viste que él no te va a servir, güey. ¿Ya viste cómo se llama? Sí, 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 ya lo vi. Ah, se está muriendo el Kraken, güey. Mira, me da carbón. Ah, no, si le doy carbón, me da esmeralda. ¿Y para qué quiere esmeralda? Ahí está muriendo el Kraken, p***a. Sí, sí. Ricas y quecas y empanadas y porteñas. Ay, un zombi. Oh, tengo un coso de lava. Es ricas quecas y empanadas porteñas. Ay, ya. Ándale, güey, me mataron. A ver, tenemos. ¿Qué es esto? Ay, ¿quién sabe dónde pasa? A ver, a ver. No sé en dónde. Ahí encontré las cosas. Ah, respawné muy lejos. Ah, mira, tenemos. Ah, cae el agua. Hay que acostarse a dormir así y guarda el punto de spam acá. Espérame, voy para allá. ¿Tenés cama? Eh, no. Ahorita me armo una. Pam, 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 pam. ¿Cómo era esto? Ah, ¿cómo era? Ahí está. El Kraken está muriendo. Lentamente. Casa. Mi casa, nada más. Ay, sí, me voy a mudar con el piche. No, no, no. Es mi casa. No entra nadie. Pero te van a seguir allá con la... Lo que no me gusta es la puerta de hierro. Por lo tanto, la voy a cambiar en algún momento. Le voy a poner una puerta común. Ay, sí, aquí en mi casa. Fotos los dos. Ay, ay. O sea, ley, me estoy hinchando las pelotas, chete, sirviente. Lo voy a terminar matando en cualquier momento. Ay, yo no tengo cama. Joder, coño. No, se lo está mirando el abuelito. Está bien, está bien. Y ojalá y no le guste. Uh, lo reencontrando en la puerta. Duro. Duro contra el muro. Qué puta madre. Lo acabo de andar reencontrando en la puerta de mi casa. Y le dieron una paliza. Ah, mis cosas. ¿Dónde quedaron? Oh, my God. Oh, my God. Voy a morir otra vez. Esto está de locos, banda. Oh, my God. 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 Che, está muy heavy estos bichos. No sé qué les pasa. Sí, el pinche creen que le puso mega endemoniado, güey. Nivel de muño. Pero está muy sacado el leotipo. Ya sé. Yo perdí todas mis cosas. A ver, vamos a hacernos un panecillo. Ustedes pendejos que la quieren hacer de pedo cuando no deberían. A ver, güey. A ver, o sea, todavía estás indignado, güey. Que es lo peor de todo, güey. La neta. A ver, güey. Los que deberíamos estar indignados somos nosotros. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Es un pinche juego, güey. Si no te gusta, te sales. Y ya la chingada dejamos de grabar. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. No, pues sí me parece bien.